¡Hola! A continuación, un video de refuerzo de la clase virtual número 7 de sexto grado referente al centro comercial. Hay unas palabras que nosotros vamos a practicar en cuanto a su pronunciación. Y aquí tengo unas flashcards donde te voy a mostrar cada una de ellas. Son tiendas que se encuentran en el centro comercial. Asimismo, como yo lo diga, vas a hacer un video y me lo vas a enviar. ¡Comenzamos! Hair Salon Pet Store Escalator Candy Store Son muchas de las tiendas que encontramos en el centro comercial. Espero tu video de respuesta. ¡Bye!